Ahora, el doctor Milton Calle nos hará una breve introducción a los temas culturales que nos convocan en este conversatorio. Doctor Milton, bienvenido. Muchas gracias. Permítame primeramente saludar a la ciudadanía jironesa y felicitarla por encontrarse celebrando el noveno aniversario de la declaratoria de Girón Patrimonio Cultural. Al mismo tiempo, desearles a todos y a todas las familias jironeses unas felices navidades y, obviamente, un venturoso año de 2016. Quiero agradecer puntualmente a los ejecutivos de Girón TV por esta invitación que se me ha realizado y felicitarles por el empeño siempre constante de velar por la cultura de nuestro pueblo. En efecto, Girón es un emporio de cultura, es un emporio de historia que, desgraciadamente, se ha venido quedando en el tiempo y en el espacio. Le he escuchado decir a Gabrielita que visitaron y constataron la existencia de documentos en la Casa Conventual de Girón. Eso nos hace ver que se han invisibilizado los documentos que contiene la historia de nuestro pueblo. Como el ejemplo que ha traído Gabrielita, pues, hay un sinnúmero de documentos en el municipio, en las bibliotecas particulares, y, en fin, que motivan a los investigadores a realizar su trabajo para ir rescatando este acervo cultural de Girón. Yo considero que la declaratoria de Girón como Patrimonio Cultural de la Nación, a marca un hito, que nos honra a los jironenses, y que, sin embargo, no le hemos puesto la atención que ello exige para su sostenibilidad. Si bien, en forma particular, la obligación es de las autoridades que nos representan el mantener, el propender a la conservación de este patrimonio cultural, no es menos cierto que todos los ciudadanos, desde el ángulo que nos corresponda, tenemos la obligación de respaldar todas las actividades que tengan que ver con la cultura. Ahora, es demasiado repetitivo indicar que, en muchos casos, se irrespeta el patrimonio tangible por el que Girón fue declarado Patrimonio Cultural, pero, al mismo tiempo, debemos pensar que no hay un estímulo, por ejemplo, para los propietarios de los inmuebles considerados patrimonio, ellos, más bien, se sienten perjudicados porque les impide manejar libremente ese patrimonio. Entonces, sería de sugerir que las autoridades municipales tomen en cuenta este particular y generen una ordenanza por la que, por ejemplo, se exonere a los propietarios de estos inmuebles del pago de los tributos y tasas a las que todos estamos obligados. Y no solamente eso, sino con la gestión que es necesaria, se conforme, se fomente, se cree un fondo económico para ayudar a los propietarios porcentualmente en la restauración y conservación de estos inmuebles. Hacerles entender que el beneficio de ellos es el beneficio de todos y que ellos, como todos los demás, estamos obligados a preservar ese patrimonio. Al mismo tiempo, creando una necesidad en el pueblo, yo quisiera sugerir que nos empeñemos en que, aparte de la declaratoria de Girón como patrimonio cultural, se logre, se empiece a dar pasos, a caminar, para lograr que Girón sea reconocido como patrimonio histórico de la nación. Todos conocemos, unos un poco más profundamente, otros más superficialmente, pero todos conocemos todo el acervo histórico de Girón, todos los acontecimientos de importancia y relevancia que se han sucedido a lo largo del tiempo en este querido Girón. Si es que de eso estamos conscientes, sí considero que es momento oportuno para sugerir que nos empeñemos en lograr que Girón sea reconocido como patrimonio histórico de la nación. Debemos entender que no nos podemos quedar en el campo del lirismo y de sólo decir somos patrimonio cultural de la nación o somos patrimonio histórico de la nación. No. Pues tenemos que hacer que estas declaratorias, la que existe y la que nos proponemos lograr, tengan tangibilidad, tengan material, tengan, digo yo, la opción de cristalizarse en obras de... ¿A través de qué? De que yo sí creo que al ser reconocido Girón como patrimonio cultural, adquiere un derecho a merecer un trato especial de los organismos de cultura. Esto es Ministerio de Educación, esto son las Casas de la Cultura, inclusive tocando las puestas de organismos internacionales para que nos ayuden a ser honrosamente merecedores de ese patrimonio cultural. Esperemos que a la medida de lo que sea posible, la brevedad que sea posible, nos empeñemos en esto y que todos tomemos conciencia de que es nuestra obligación ayudar a que se mantenga este patrimonio cultural que nos honra. Muchas gracias, Dilo, y si en algún momento es preciso volver a intervenir. Efectivamente, doctor. Vamos a dialogar con las personas que también nos están acompañando y en el transcurso del mismo va a ser muy bienvenida las sugerencias y las opiniones que usted como un conocedor de aquí, de Girón, un hijo gironense, y que nos va a aportar para clarificar un poco más y en mejor forma los temas que tenemos propuestos.